Y sean bienvenidos mis queridos cibernautas a otra edición de Si Somos Legalmente. Hoy miércoles ya mitad de semana, miércoles si no me equivoco 21 de noviembre, se nos fue el año señores ya, en menos de un mes y medio, adiós 2018, bienvenido 2019, esperamos definitivamente que usted haya cumplido todas esas resoluciones, todas esas metas que se ha trazado para el 2018, si no lo ha hecho aún le queda algún tiempillo. Y si no, igual el 2019 es otro año el cual le brinda muchas oportunidades para hacerlo. Recuerden que lo más importante es que tenemos vida y salud, así que sean bienvenidos ahora sí oficialmente a nuestro programa Si Somos Legalmente, número 313. El número se ve bastante grande, 313 programas llevamos aquí, recuerden 62453386 nuestra línea para que usted haga sus consultas legales, por supuesto también nos pueden llamar, como ya saben estamos completamente en vivo. Y también nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, arroba, así somos legal en Twitter, arroba, así somos legalmente en Instagram. Y hablando de Twitter, vamos a ver de qué manera quedó la encuesta del día lunes. ¿Cuáles son las mentiras más frecuentes, a ver, de los estafadores en las redes sociales? Ah, espérate, eso, ah sí, sí, en las redes sociales el 17% votó Familiar Enfermo y el 83% ganaste una promoción. Ahora sí, para hoy tenemos bastantes temas, tenemos para eso a Wisnik Ortega. ¡Buenas noches, ¿cómo están? Estoy por aquí, se están riendo porque puso una musiquita toda así que... Estoy de vuelta después de una escapadita romántica con mi señor esposo, no los merecíamos y ya estoy aquí pues para conversar con ustedes de temas legales y también ayudarlos a ustedes en la Instagram con relación a sus preguntas y ustedes que están en las redes sociales aclararles muchas cosas que están ocurriendo. A esos escasos momentos de 30 a 25 minutos tuve que sacar un tiempo de lo que no tenía para definitivamente compartir con ustedes la investigación que estaba haciendo de todo lo que escuchaba del caso de los hijos del señor Ricardo Martinelli. En virtud de que definitivamente había que investigar. Yo poco me monto en la ola de lo que la gente dice porque me gusta averiguar mucho su origen, pero antes de eso vamos a ver quiénes son las personas que están con Liani en el YouTube para mandar los saludos. Yo mando mis saludos de Instagram, usted hace sus consultas y con mucho gusto le vamos a responder, aunque ya escogimos dos nada más, porque hoy tenemos poco tiempo de programa. Nos vamos a dedicar a explicar la condición y situación jurídica de los hijos del señor Ricardo Martinelli. No sé en qué nos perdimos en este país con la noticia y luego entonces usted puede hacer la consulta una o dos porque nos vamos hoy a la hora que nos toca. Adelante, Liani. Oiga, por acá dice... Cari Alice, buenas noches chicas, bendiciones a las dos y muchos éxitos en todo. Marta Rivas, buenas noches, saludos. Oiga, qué rico. Hasta Antón Canen Rodríguez. Hola, bendiciones, saludos para Jonathan Álvaro Mascol. Belisario Aguilar, buenas noches, saludos. Ay, qué rico también desde Darien, Panamá. Caramba, entro para ver los comentarios jurídicos de los acontecimientos de hoy. Karen Rodríguez, saludos para Yair. Por acá dice hola Wisnik, saludos de parte de Franklin Flores. Danais Archibol, buenas noches desde El Crisol. Y Juan Ríos, saludos. Oiga, desde Bugaba, Chiriqui. Así es, y bueno, aquí estamos para hacer las aclaraciones y preguntas. Acabo de ver un tuit por ahí de algo que vi. Pérez, un segundito, que acaban de llenar la casa de alguien. Y déjeme ver si la noticia guarda relación con... ¿Qué dice? No sé, no sé, voy a leer. Nada más vi el tuit que pasó por ahí. ¿Qué dice última hora? La diputada de la red de su lado aseguró que cuenta en Twitter que las autoridades del Ministerio Público llenaron la residencia del abogado Kevin Mocaro. ¿Viste? Allanaron la casa, no puede ser. Sí, vamos a llamarlo. Nosotros tenemos el número. Acabo de ver un tuit que acaba de salir. Pásenme la última hora, señor productor, en Panamá América. Ahí está, ¿por qué será? Dice, la diputada del PRD, Zulay Rodríguez, aseguró en su cuenta de Twitter que las autoridades del Ministerio Público allanaron residencia del abogado Kevin Moncada. Noticia en desarrollo. Kevin Moncada ha estado aquí sentado con nosotros, Liani, dando explicaciones de diversos temas que definitivamente usted tiene que conocer. Déjeme ver si conseguimos... Ah, pero es que el teléfono de Kevin está en ese teléfono. Vamos a ver cómo hacemos por acá. Creo que también lo tengo por acá. Voy con Liani a ver si yo saco tiempo. Un minuto para hacer la llamada y si podemos contactar a Kevin Moncada a ver si lo que está ocurriendo es cierto. Creo que también lo tengo por acá en este aparato celular. Y podremos localizarlo. Liani, voy contigo, mi amor. Oye, recuerden, 62453386 es nuestra línea de WhatsApp, también nuestra línea de teléfono. Estamos completamente en vivos. Así que si quieren llamar para hacer una consulta legal, si quieren llamar, de igual manera también para reportar sintonía, las líneas están abiertas. Ya lo tenemos. ¿Ya? Sí, pero vamos a ver si contesta. Ok. De igual manera, ustedes recuerden que si no quieren que su nombre sea ventilado en el programa mientras usted hace una consulta legal, no hay ningún problema. Puede hacerlo de manera anónima. Lo más importante y lo que siempre le decimos, ser concisos, precisos y por favor utilizar una muy buena ortografía. Gracias, se les agradece. Oye, ¿sabes qué pasa? Que el teléfono de él está apagado. Ah, pero podemos llamar a Zulay. Déjame ver. Vamos a confirmar que está apagado el teléfono. Bienvenido al correo de voz. Su llamada será transferida y cobrada después del tono. Bueno, está apagado. Ah, espérate. Espérate, que no termine de escuchar el mensaje. Dice por acá, oye, pero es que él defiende bichos. Eso que es Zulay, respete, que todo el mundo tiene derecho a una defensa. Trada después del tono. La persona a la cual está llamando no está disponible en este momento. Por favor, grabe su mensaje después del tono. Cuando termine de grabar. No, no voy a grabar mensaje, así que lo voy a borrar. Necesitamos localizar entonces a Zulay Rodríguez. Pero mientras vamos a avanzar con el programa para que definitivamente... ¿Tú tienes encuesta hoy, Liany, o nos vamos a decir en FluFluFly? No, no hay encuesta. No hay encuesta. Hoy estás en huelga. En huelga de encuesta, ¿verdad? No te la avisamos a tiempo. ¿Qué dice? Vámonos con las redes sociales, pues. A ver si tengo el de Zulay Rodríguez. A ver qué fue lo que pasó. Si es cierto que allanaron la casa o que... ¿Qué dice acá el... Vámonos, Gualiani. Señores, recuerden que pueden mandarnos sus mensajes a nuestro live chat de YouTube. Estamos completamente en vivo. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Arroba, si somos legal en Twitter. Arroba, si somos legalmente en Instagram. Los temas que tenemos para el día de hoy de las preguntas o las consultas son ¿Cómo hago para vender la casa que es de mi esposo? Y segundo, ¿Quiero cobrar un testamento? ¿Cómo puedo hacer? Todo esto lo estaremos respondiendo más adelante. ¿Ahora sí? No, pero estoy casi lista. Que me tuve que cortar el en vivo. Vamos a llamar ahora a Zulay a ver. Ahí está el en vivo de vuelta. A ver si nos contesta. Está sonando. A ver qué fue lo que publicó. En la noticia de última hora. Y si estamos aquí en vivo, vamos a tratar de ubicarla. ¿No les parece? Y si no, seguimos con nuestra explicación del caso de los hijos de Ricardo Martinelli. Yo creo que no me va a contestar porque no conoce este número. Ella no tiene este número. Tiene el que estoy en vivo allá. Entonces, pienso que no me va a contestar. Usando de voz Movistar. ¿Vieron? Bien. Pero averiguamos entonces qué es lo que está pasando más tarde. Yo les saco un video de lo que nos digan en relación al abogado Kevin Moncada. Que dice que el Ministerio Público allanó su residencia. Residencia. Madre santa total. Yo tampoco tengo nada así como para que me vayan a llanar. Que es lo que tengo. Cinco Rottweiler que puedo prestarle al gobierno para cualquier cosa de la JMJ. Mi esposo y mi hijo. Más nada. Saludos a todos los que están en Instagram. Para mí la persona que creo que solo tengo dos elecciones votando. Este ha sido la del peor gobierno. Como dice Génesis por acá. La gente en Instagram está sumamente indignada. Bien. Vámonos con la explicación. Esta tarde, cuando terminé de hacer algunas cosas. Porque obviamente después de unos días de vacaciones uno está súper atrasado. Y otros días en China estoy más atrasada que nunca. Y pues tengo cosas que resolver urgente. Me tomé el atrevimiento y la molestia. Como siempre lo hago de investigar de dónde salió la información de que los hijos del señor Ricardo Martinelli, expresidente de la República de Panamá, estaban detenidos por un tema de la Interpol o una alerta roja que dicho sea de paso ha venido siendo cuestionada hace rato y explicada en reiteradas ocasiones que la Interpol para Estados Unidos no constituye un arresto inmediato. Constituye una colaboración, petición hecha por Panamá, que debe ser apoyada por una acusación en firme en sí, con pruebas que definitivamente la persona ha cometido la posible conducta de un delito. Siendo así, reitero, según la Constitución de Estados Unidos, el tema que tiene que ver con la Interpol no hace juicio de una detención inmediata. Por ende, es necesario aclarar eso. Comienzo a investigar en las redes sociales de dónde salía la información. Déjame ver qué dice por acá Eliezer, dice, Saludos, Wisni, yo digo que de los casos de los hijos de Martinelli es seguimiento político porque Odebrecht no se ha hecho nada, es más, el Contralor salió apoyando. Ahora les voy a decir algo de Odebrecht. Recordemos que ellos están vinculados por el tema de Odebrecht, por un tema de corrupción de funcionarios públicos y también por un tema contra el patrimonio económico y el tema de las coimas y todo lo demás. Pero Liani, en la documentación que tiene, en la parte de abajo, tiene la información de que por el caso de Odebrecht, que eso se los voy a explicar ahora, hay 60 a 63 personas imputadas, de los cuales se habían relacionado como 17. Liani tiene los nombres de quienes son esas personas y que a mí me salta a la vista y me llama la atención la correteadera que tienen con esta gente, que no estoy diciendo que sea inocente ni culpable. Lo que estoy diciendo es que yo también quiero que mis casos se muevan con esa rapidez. Yo también quiero que la Cancillería, cuando tenga que hacer cartas rogatorias de pensiones alimenticias, de guardacrianza, de divorcio, de lo que sea, se mueva tan rápido como la bendita Interpol, porque estoy agotada de que tengo casos que tienen 5 años en la Cancillería. Bueno, déjeme explicarle un poco, usted no sabe. Cuando usted tiene una contraparte que vive en el extranjero, el código establece que su medio de notificación es por medio de la Cancillería con una carta rogatoria. La carta rogatoria solamente la hace el juzgado y la tiene que remitir la Cancillería. La Cancillería en ese relajo te la devuelve como 35 veces. ¿Qué tienes esto mal? A todo esto no lo hacemos nosotras, la hace el juzgado. ¿Qué te faltó la coma? ¿Qué te faltó en la L? Si es en Fort Lauderdale te faltó la D. Si es en el Army de Estados Unidos te faltó la I. Si es que no pusiste la calle de la avenida donde vivía el señor del Army y la Cancillería se vuelve un 8. Si usted quiere prueba, yo la tengo aquí. Cuatro años esperando la notificación de un señor, gracias a Dios yo soy mediadora, y logré mediar con él antes de los cuatro años, pero él me está pidiendo que le mande la sentencia de lo que habíamos acordado. ¿Usted cree que yo le he podido mandar la sentencia en un caso? Se van a morir de la risa. De pensión alimenticia, donde la Cancillería tenía que mandar la carta rogatoria, y han pasado cuatro años. Imagínense lo que sucedió. La semana pasada tuve que redactar El Poder Nuevo, porque la niña que hace cuatro años y medio estaba pidiendo pensión, ya es mayor de edad, ¿qué le parece? Y la juez no ha podido pronunciarse porque la carta no llegó, porque la licenciada Ortega tuvo que aplicar lo que dice el código en materia de notificación después que pasa cierto tiempo para poder que lo dieran por notificado. Usted no tiene idea de lo mal que trabaja la Cancillería en materia de carta rogatoria. El que tiene un proceso en cualquier parte y sabe que depende de la notificación de la Cancillería, persígnese, échese agua bendita, ruéguele a Dios, a los santos, a la religión que usted quiera. Váyase ahora que viene el Papa a la JMJ, porque Cancillería es un plomo. Me parece fabuloso que manden la Interpol. Me parece fabuloso que se muevan tan rápido con ese caso. Pero ¿qué pasa al resto de los seres humanos? ¿Qué pasó? ¿Por qué uno tiene que demorarse tanto por una notificación en cuanto a ese aspecto? Segundo, cuando comienzo a investigar de dónde sale la información de que fueron detenidos, por el tema de la Interpol, que me llamó la atención, obviamente, sabiendo de eso, este es el momento donde uno dice, vale la pena homologar tu título en Estados Unidos. Porque recuerden que Estados Unidos, dependiendo del Estado, te permite tu diploma como abogado, homologarlo en ese Estado para que tú puedas ayudar, colaborar o asesorar. Ejercer directamente no puedes, pero sí puedes hacer otro tipo de asesorías y eres reconocido como abogado panameño. En ese sentido, hay quienes se han hecho con validación de todas sus materias, en Estados Unidos o han cogido un curso adicional o también han hecho otras acciones legales para poder ejercer en eso, aquellos que también tienen doble nacionalidad y gozan con la de Estados Unidos bien, pero yo no. Al final del día toca homologar el diploma en los Estados donde tú crees que puedes hacer algún tipo de asesoría o representación en cuanto a panameños con problemas en el extranjero. Ah, ¿vieron qué chévere? Vale la pena estudiar. Bien, al final lo que voy es que me encuentro con que esta mañana Telemundo 51 lanzó la noticia e información que habían detenido a los hijos del expresidente Ricardo Martinelli. Pero esa información, conforme ha venido corriendo la tarde, y ahí están las pruebas, las que certifican con unos ganchitos rojos, señor productor, ahí está la de Telemundo 51. Tiene que achicarla, ahí está. Esa es la noticia que dice que se tuiteó a las 11 de la mañana, pero se publicó como a eso de las 10 en Telemundo 51 con un video que hablaba, ahí está en grande, ¿ve? Usted no lo está viendo, pero acá está. Exclusiva. Esa exclusiva que usted ve ahí es porque se la dieron a Telemundo un informante del Departamento de Inmigración de los Estados Unidos luego que se terminó de formar el trepa que sube. Telemundo sale con sus dos presentadores y dice lo que todo el mundo maneja, pero vincula el tema de la alerta de Interpol a la posible detención. En el camino han ido modificando la noticia. Nosotros les subrayamos ahí los que están viendo en YouTube automáticamente. ¿Cuántos tenemos viendo en YouTube, señor productor? ¿Usted puede verlo ahí? Ok. De las 65 personas que nos están viendo en este momento, gracias por sintonizarnos y querer educarse, usted va a ver en el marco los minutos en los cuales eso ha ido modificándose. Los últimos ocho minutos, pónganlo ahí, señor productor, que usted ve allí, fueron hace como media hora, que otra vez se actualizó la noticia de Telemundo, que es quien emana la información, porque ellos son los que consiguen la exclusividad. Ok. Cuando veo ese reportaje que usted ve el signo de play en el medio, no le di escuchar porque quería leer qué era lo que decía Telemundo. Y Telemundo, que fue donde todo el mundo se montó luego en esa información para decir que era por el tema de la Interpol, decía lo siguiente en la parte de abajo, y ahí hay un recorte que dice, el gobierno de Panamá había solicitado a Estados Unidos la extradición de los hermanos Martinelli, pero en la parte inicial de la noticia dice, un portavoz del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas confirmó a Telemundo 51 que los hijos del expresidente panameño fueron arrestados porque sus visas fueron revocadas en el 2017 y desde ese momento han estado en Estados Unidos ilegalmente. Pero no solamente un portavoz se lo dice, viene el comunicado que también sale del Departamento de Inmigración de los Estados Unidos producto de todo este enredo, dice el comunicado de Telemundo. Fuentes de Telemundo indicaron que las autoridades llegaron a la vivienda para buscar a Luis Enrique por una presunta violación migratoria, pero al percatarse que allí también estaba Ricardo Alberto, contactaron al Departamento de Justicia de los Estados Unidos. La detención se da por un tema de estatus migratorio. Cuando encajamos el estatus migratorio en Panamá, en China, en donde usted quiera, es un tema administrativo. Nada tiene que ver con penal. Recuerde que los procesos en los cuales ellos se le vinculan aquí en Odebrecht son procesos con conductas punitivas, lo que quiere decir que están en la investigación de hacer conductas penales, delitos, ¿ok? Y el estatus migratorio no es un delito, es una falta administrativa, que habría que ver cómo se va a manejar, porque algo sí les tengo que decir. La señora Marta de Martinelli se ha dado a la tarea de resguardarse claramente cuál es la condición que ellos tienen allá. Sin embargo, el comunicado y la información de Telemundo habla taxativamente de visa de inversionista. Cuando a ti te revocan la visa, en el 2017 que se la revocaron, es como muy difícil que puedas tener una visa de inversionista. Sin embargo, tenemos que esperar qué va a pasar el lunes frente al juez de la corte que tienen que presentarse, porque recuerden, yo creo que yo me debía haber quedado allá, porque me vengo de allá para acá y se forma este bochinche. Mañana es Día de Acción de Gracia y son días libres en Estados Unidos hasta el lunes. El viernes es el Black Friday, que nada se parece a Panamá. Y luego entonces no vuelven hasta el lunes a laborar. Yo me debía haber quedado allá. Sí, para el lunes está Cive reportando para si somos legalmente y porque me gustan este tipo de información, así como la que he estado suministrando de Nueva York, Brooklyn, del Chapo Guzmán. Son temas legales que usted debería conocer, porque de alguna manera el del Chapo puede que no. Pero estos temas de cómo se mueve la justicia en su país y cómo se está moviendo en los medios de nosotros es preocupante, porque todo el mundo se montó creyendo en el tema del Interpol, que hay algo que no me suena bien dentro de todo lo que se ha dicho. Sí, es verdad, hay algo que no me suena bien. Pero también es cierto que la detención primaria tiene que ver con un tema de migración. De lo contrario, Estados Unidos hubiese emitido un comunicado que dijera fueron detenidos pues en virtud de la alerta de Interpol. Pero vuelvo y repito, una alerta de Interpol taxativamente para Estados Unidos y la Constitución desde 1971, que tuvo modificaciones, no guarda relación con una detención inmediata. Ojalá podamos entender eso. Me parece a mí, ese es mi criterio, que se aprovecharon de lo que puso Telemundo y vamos a Montano ahí, que están detenidos por el tema de Odebrecht, por el tema de la Interpol y la alerta, y hasta salió la Procuradora dando declaraciones. ¿Y usted cree que la Cancillería ha dicho esta boca es mía? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir si todavía no sabe nada? Pero nosotros somos intrépidos. Y la gente que está en el Twitter le pica los dedos y allá va eso. Por eso yo no había puesto nada, porque cuando comencé dije, ¿cuándo nos perdimos de lo administrativo a lo penal? Que de ahí la Cancillería presione. Y quiera ver qué hace, porque sí hemos sabido desde hace tiempo que los hijos del señor Ricardo Martinelli han mantenido su estatus en Estados Unidos, en Miami, en la misma casa donde estaba el papá. Si usted se da cuenta, ahí fueron detenidos con este operativo de migración. Ahora que estuvimos allá, en Miami, Estados Unidos está siendo... Estados Unidos no. Trump está siendo presionado fuertemente por el tema de migración. Y más con las caravanas estas que están viniendo. Y porque en estos momentos, en Tijuana, México, Donald Trump tiene un problema del tamaño, de yo no sé ni qué tamaño decirle, con los refugiados que están ahí esperando muchos, pidiendo asilo en una lista que ya va por más de 3.700. Hasta ayer que nosotros hicimos las investigaciones, antes de ayer, corrijo, que hicimos las investigaciones en el Departamento de Inmigración de Estados Unidos, qué iban a hacer con estos refugiados, que en México le estaba dando un disque albergue, porque no era disque tan albergue nada, pero ellos entendían que no importa cómo fuera el albergue, ellos estaban agradeciendo, porque en otros lugares no habían tenido eso. Y ya iban por 3.200 y esperaban 11.000 más. Así que imagínense la presión que está teniendo Estados Unidos con ese tema de las caravanas de inmigrantes y la cantidad de gente que tiene detenida en México en virtud de que quieren pasar a Estados Unidos. Recientemente un juez de ese estado le prohibió al presidente, recuerde que son congresos y senados distintos, que levantara la norma que decía que restringía el ingreso de personas con esta condición a Estados Unidos y se la suspendieron. Creo que la suspensión va entre uno y dos meses dependiendo de lo que vaya a alegar ahora el presidente de Estados Unidos. Yo creo que son informaciones muy importantes que usted debe manejar. Debemos ser docentes de manera internacional y estar buscando siempre la información de primera mano para que usted esté anuente. Si combinamos esto con el tema de lo que ocurrió en Coral Gable, en la residencia 6919, qué número más raro, ¿ah? del señor Ricardo Martinelli, que tiene anclado el yate Shark White, tiburón blanco, que se presume, y les voy a poner la noticia de Telemundo tal cual como la sacaron. Primero dijeron que se presume iban a montar, iban con ropa en unas bolsas. Dice Telemundo que se presume. Bien cuidaditos ellos. Y después dice, hasta ahora se creía que su detención atendía a la Interpol. Pero luego nos mandan un comunicado del Departamento de Inmigración de los Estados Unidos aclarándonos que no es por eso. Es porque su visa está revocada desde el 2017 y hasta ahora supuestamente mantiene un estatus ilegal en Estados Unidos. Condición que debe ser aclarada el próximo lunes frente a un juez de la Corte de Miami, donde se ventilará si son deportados, si se extraditan, o si su condición, tal cual como dice su mamá, Marta de Martinelli, es una condición legal. No sabemos, y comparto la opinión de algunos juristas que establecen, de que ellos alguna situación legal migratoria deben tener. Puede ser que hayan pedido asilo, qué sé yo, puede ser que hayan hecho un trámite que usted y yo no conocemos, porque lo que le tengo que decir es que la prensa ha caído insistente preguntándole a la señora Martínez Lío y en el Santo Tomás cuál es la condición legal de sus hijos y ella ha dicho así, ve, machine gun down, ella tiene su condición legal, ella no tiene no sé qué. No les ha dicho absolutamente nada y yo creo que eso es muy importante porque lo que resta de los días para la presentación de sus hijos frente al juez en la Corte va a depender de cuál es el estatus que ellos tenían o qué es lo que estaban solicitando y qué resuelva el juez en ese momento. Lo que puede ser de alguna manera o si entra definitivamente el Estado panameño con algún abogado contratado como debieron haber hecho en el tema de Ricardo Martinelli pero que se fueron directamente por la petición directa y que no es lo mismo porque el señor Ricardo Martinelli tenía la investidura de diputado, estos son individuos normales, silvestres y común. ¿Ok? En ese sentido, pues hay que esperar el lunes mato porque alguien me mande allá a hacer el reportaje. Dije, no, no hay un cliente por ahí que quiera que vaya a cubrirle eso porque no, ves que yo acabo de venir y eso no puede ser y déjame ver, disimando a alguien y se va a enredar con el tema de los términos. ¿Será que podemos hacerlo? Yo no sé, pero sería muy interesante ese ejercicio de la condición migratoria el lunes en el juicio que tiene que ver con los hijos del señor Ricardo Martinelli. Mientras seguimos aclarando esto, vámonos con las redes sociales en YouTube. Yo creo que usted esté claro de dónde emerge esta información y luego vamos entonces con el video de Telemundo exactito tal cual como ellos lo publicaron y cómo lo han ido modificando la última parte que tiene que ver con el tema de que es una condición migratoria supuestamente ilegal que si en el camino después del lunes cambia, ok, pero la detención obedece al estatus migratorio. No es lo mismo que a Wisnik la detengan en Estados Unidos porque estaba trabajando cuando entró de turista. Es un tema de condición migratoria a que la detengan porque estaba siendo buscada por la posible comisión del delito de tráfico de drogas. Son dos cosas distintas. La condición migratoria es un tema administrativo y la condición de la posible comisión de un delito es un tema penal como también puede ser un tema civil que tampoco permite detención. Voy contigo, Liani, entonces a ver qué dice la gente en las redes sociales para irnos con las consultas y el tema de Odebrecht y el video de Telemundo. Dice Danais, me gusta el programa, deberían pasarlo por la televisión. Rosario Figueroa, buenas noches desde el frío de San Antonio, Texas. Makeda Williams, gracias por ilustrarnos bendiciones. George, saludos cordiales desde Frankfurt, Kentucky. Extraordinario programa Impartiendo Docencia. Feliz acción de gracias a todos allá. Por acá, Juan Manuel, buenas noches licenciada Wisnik y el equipo de producción. Mi consulta es cómo establecer pensión voluntaria y régimen de visita. Ok, pensión voluntaria y régimen de visita. Usted en la pensión puede hacerlo voluntariamente. Usted se va a cualquier juzgado dependiendo de dónde reside la persona que va a demandar, o sea, la mujer con quien procreó un niño o una niña. Usted se va a ese juzgado, San Miguelito Plaza Edison, Raiján Chorrera, pero no me quise yo, y usted mismo puede poner el proceso. Usted dice, buenas, aquí está el certificado médico de mi hijo, quiero establecer una pensión voluntaria. ¿Cuánto va a dar? Voy a dar 200 dólares. Llena el formulario y dice dónde reside la otra persona para que lo notifiquen y todo lo demás. Eso es una pensión voluntaria. El régimen de visita y la guarda crianza lamentablemente tiene que buscar un abogado, ¿ok? Y lo tiene que hacer a través de un abogado. Seguimos, Liani. A ver, por acá dice, tenemos otra consulta, ¿podría donar mi propiedad a una sobrina para evitar trámites de sucesión en caso de mi fallecimiento? Sí, la podrías donar, pero te vas a meter en un problema de donación cuando también le puedes dejar un testamento a tu sobrina, pero un testamento con toda la de la ley, ¿ok? Y que lo guarde en la copia fiel dependiendo del testamento que decidas hacer, que ya en este programa hemos hablado de los diferentes tipos de testamento, hológrafo, el testamento en ausencia, bueno, todo eso sin que tenga un elemento que pueda ser debatido en un juicio de sucesión, ¿ok? Así que ya sabes, sí lo puedes hacer. Dice SSC, buenos días por la noche, ya llegué, Wiss, seguimos. Bueno, vamos acá con Instagram, que dice, la gente en Instagram serán deportados, Trump no quiere ilegales latinos, dice Trump no quiere a nadie que no haya nacido en Estados Unidos, la verdad. Hola, Wiss, saludos, saludos a Reinaldo Meléndez, también por acá dicen, ¿cómo se tiene acceso a alertas que mencionas en la página de internet? Búscalo y lo encontrarás, serán deportados, dice por acá la gente. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Trump no quiere problemas con gente ilegales. ¿Con qué cara la procuradora dice que los hijos de Martinelli los traen por el caso de Odebrecht y ni a los de Odebrecht le han enjuiciado? Justicia selectiva. Antes de irnos en el video de Telemundo, vámonos con lo que tiene Eliani en virtud de la investigación de Odebrecht para que usted vea que esta información la tengo extraída exclusivamente de la Procuraduría de la Nación en las presentaciones esas que ellos hacen bien chéveres de Power Moy. Bueno, vamos con eso, Eliani, y después entonces venimos con el video, las consultas y cerramos el programa. Oiga, por acá vamos a hablar un poquitito sobre lo que estábamos comentando al principio, sobre, al final son 63 los imputados por el pago de sobornos. Se tratan de 60 personas, ahora sí, panameñas y extranjeros y tres empresas. Solo tres imputados tienen condena que es José Luis Saíz, Jorge Espino y Olmedo Méndez. Mientras, cinco están detenidos que es Carlos Jo, Andrés Mosés, Daisy Villarreal, Zambrano, Daisy Rodríguez Villarreal y Humberto de León. Y una persona tiene arresto domiciliario quien es Amado Barahona. En la lista figuran cinco ministros quienes son Demetrio, Jimmy Papadimitriou, Jaime Ford, Frank de Lima, José Domingo Arias y Federico Suárez, además de empresarios y particulares. Tres son requeridos por la Fiscalía mediante alerta roja de Interpol, Ricardo Martinelli Linares, Luis E. Martinelli Linares y Navin Bacta. Al menos 15 no tienen medida cautelar. En este último grupo figuran personajes allegados al gobierno de Juan Carlos Varela quienes son Raúl de Saint Malo, Jaime Lazo y Michelle Lazo. Esto, pese a que la misma pesquisa del Ministerio Público ha revelado que la constructora transfirió al menos 10 millones a sociedades controladas por Jaime Lazo que según lo que éste declaró habrían llegado al oficialista Partido Panameñista. La administración de Varela ha otorgado contratos a la compañía por al menos 2.752 millones millones de dólares. Mira tú ¿y cuántos imputados me dijiste que había? 63. 63. 60 personas y 3 empresas. 60 personas y 3 empresas y te acosate rica con el tema de los hijos del señor Ricardo Martineri que dichosa de paso ha afectado su salud de una manera impresionante toda vez que ha quedado en el hospital porque usted no lo crea yo entiendo esa condición porque estamos hablando de nuestros hijos. una cosa es que se metan con nosotros otra cosa es con nuestros hijos y que te llegue esa información cuando tú estás siendo procesado en una audiencia imagínate ¿no? Tengo entendido que también nuestra colega Guillermina McDonald va a estar en el equipo de defensa técnica de los hijos del señor Ricardo Martínez pero recordemos que esa defensa tiene que ser desde aquí no pueden ejercer ni pues aplicar algún tipo de recurso en Estados Unidos por dos situaciones uno porque no puede ejercer en Estados Unidos no ha sido reconocido sus diplomas o su idoneidad en ese sentido habría que contratar a abogados de Estados Unidos y pues si asesorar o estar en el equipo de defensa desde un punto de vista como parte del proceso que se sigue en Panamá pero hasta ahí siendo así entonces recordemos que ellos también han sido involucrados por el tema de la abogada del señor Ricardo Martínez que si mal no recuerdo hizo un acuerdo de colaboración con la Fiscalía y el Ministerio Público dicho esto pues voy a ir con las consultas para pasar el video vámonos con el video de Telemundo que lo dividí en dos y lo dividí en dos porque es la primera parte cuando Telemundo saca la información y luego pues la segunda parte que es donde dice y escuchen las palabras que usan usan claramente la palabra hasta que y se presume se presume porque no tienen seguridad de nada y hasta que cuando dicen pensaban que estaba siendo investigado retenidos por el tema de la Interpol y la alerta hasta que llega el comunicado del Departamento de Inmigración de los Estados Unidos señor productor si usted está listo cuando quiera vamos con la primera parte estamos pendientes los que están en Instagram no lo van a poder ver véngase a YouTube y con mucho gusto este bueno déjeme ver si se los paso por acá dele adelante y es que el gobierno de Panamá pues había solicitado a los Estados Unidos la extradición de los hermanos Martinelli por un caso de presunto soborno Alejandro Isturiz el arresto fue encabezado Fausto Deysi por agentes federales y aparentemente cuando los hermanos menos lo esperaban permanecen ahora arrestados en el centro de detención migratoria en Crom y por el siguiente motivo inicialmente se creía que el arresto de Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli hijos del ex presidente de Panamá Ricardo Martinelli fue por la investigación abierta ante el presunto cobro de comisiones millonarias de la constructora brasileña Odebrecht sin embargo hoy se sabe que fue por un tema migratorio según lo confirmó el departamento de inmigración y control de aduanas con este habla taxativamente del comunicado directo que envió el departamento de inmigración de los Estados Unidos al ver todo este revuelo y que definitivamente Telemundo dice desde un inicio ahora que se ha corregido alguna parte de la noticia y digo alguna parte porque cuando usted entra a la noticia le dice cuándo ha sido actualizada y ahí dice cuatro minutos ocho minutos o sea que ha sido cuando tú tienes una noticia que desde el inicio empieza bien tú no ves que se ha modificado absolutamente nada y lo primero que yo busqué fue modificaciones de esta noticia y ya tenía tres modificaciones desde el periodo que se publicó desde las desde las 10 11 de la mañana tiene la segunda parte lista vámonos entonces con la segunda parte a ver cuándo dicen el comunicado entonces después 6919 de Sunrise Terrace aparentemente los hermanos Martinelli Linares ya tenían preparadas unas bolsas con pertenencias para subirlas al yate White Shark propiedad de su padre y que tienen amarrado en la parte posterior de la casa en un canal hoy quisimos hablar con alguien de la familia pero nadie respondió en la vivienda en febrero de 2017 Interpol recibió el pedido de la fiscalía panameña para detener a los hermanos Martinelli que estaban acusados de cobrar millones de dólares en coimas pagadas por Odebrecht entre 2010 y 2014 ahora como les dije antes están arrestados y el próximo lunes se van a tener que presentar aquí en la corte federal regreso ahora con ustedes ahí está el lunes se tienen que presentar entonces a la corte de Miami para que definitivamente den su parte en virtud de lo que ha estado ocurriendo con la detención de migración saludos desde Colombia es usted muy profesional y hace que todos tengamos claridad en temas legales la idea es que la gente deje de ser aprehensiva de los temas legales y conozca sus derechos porque si no estamos hasta la guacherna de forma jurídica o de forma particular con términos legales de esa manera me manejo en los juzgados y en los escritos o en donde tengo que representar a alguna persona pero con ustedes tengo que hacerlo muy coloquial porque si no no van a entender y para qué voy a hacer un programa a perder una hora aquí si usted no va a entender cuál es la dinámica del tema jurídico ok siendo así entonces vamos con las dos consultas y ya les aclaré y ustedes escucharon del propio reportaje de Telemundo donde en Panamá nos perdimos con el tema de la Interpol con el tema nos montamos en el carrito que la gente quería que agarraron a los hijos de Martinelli por la Interpol y no sé qué cosa amanecerá y veremos creo que pase muy poco de aquí al lunes porque estamos ya yo me considero en Estados Unidos y que estamos allá están en DanceGivings en Día de Acción de Gracia el viernes Black Friday y ya el lunes reincorporan a las labores entonces el lunes tenemos que estar pendientes a qué hora sería la audiencia ojalá yo consiga un patrocinio para que me mande a Miami a cubrir esa audiencia déjenme hablar con Wilbur para ver si nos manda y así Liani tú puedes ir tienes que trabajar así que tienes que trabajar ella parece que no va a poder ir a cubrir esa noticia esa noticia que va a estar caché bombita sí 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 es que si yo pudiera estar en Nueva York todos los días de las audiencias del Chapo Guzmán también porque es que ahí se ven unas cosas les digo usted ni sabe imagínese que llega la esposa del Chapo Guzmán y va entrando y se para y se sienta se para y se sienta se sienta en los lugares cerca del público pero cuando entra el Chapo Guzmán que la ve lo primero que hace con la mirada es como que tú sabes aunque te advierten desde el inicio en una corte de Estados Unidos que no puedes hacer gestos no puedes hacer nada pero él de una vez la mira con esos ojitos de ti ni 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 y ella le corresponde con ti ni 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 na y lo primero que hizo el abogado Litterman un abogado que es considerado el más que le roncan los cojones porque pues todo el mundo lo conoce en Estados Unidos que ha podido mantener al capo más alto el hijo del capo más grande de Nueva York libre a pesar de las pruebas que los vinculaban en un tema de narcotráfico y asociación ilícita para delinquir entonces hizo una petición especial en la segunda audiencia que guardaba relación con que el señor Chapo Guzmán quería que el juez le dejara abrazar a su esposa entonces imagina el juez el juez estaba así ¿cómo así? ¿en serio? ¿verdad? y el abogado es una petición porque no la han permitido conyugal no la han permitido nada ¿ustedes vieron esa mujer? yo la publiqué es un penco de mujer señoras y señores ahí se las paso a todo esto ella llega a la corte de Nueva York con estos atuendos que yo quedo poquitita al lado de ella ni los abogados que tienen todos los millones yo me pregunto ¿dónde ella saca tanto dinero? sí porque también estuve por ahí después que la vi estoqueándola y se tiró una fiesta del estilo de la Barbie de la gemela ¿usted sabía que el chapo tenía gemela? yo no sabía hasta que la vi porque ella iba con las dos gemelas porque en la última audiencia las llevó y las sentó ahí para que vieran porque como esas audiencias son públicas nada más que usted se rige a una requisadera que para qué les cuento entonces son interesantes esas cosas sí es interesantes pagar para viajar y ir a verlos entonces no puedes hacer cada foto no puedes hacer nada es un registro bastante controversial pero la historia de Emma Coronel a Ispurua que yo pensaba que ella cayó enamorada que sí está enamorada según ella pero viene de una familia donde el papá y el hermano también han sido narcotraficantes porque han sido los mayores productores de metafetamina que me cuesta hasta decirlo bueno la cosa fue que ya llegó también la audiencia con las niñas las niñas las gemelas son las únicas que pueden ver y que le permiten el paso de visita al Chapo Guzmán porque el juez y el Estado y la Fiscalía considera que donde la señora Emma Coronel tenga contacto con el Chapo Guzmán vuelve a tener el control del cartel en Sinaloa y le dijeron eso ni es adicional también hizo otra petición el abogado del Chapo Guzmán que ha cambiado de tema radicalmente solicitando pues que lo traten de cambiar de celda porque ya les puse en el Instagram una descripción de cómo es la celda donde está él que casi no habla con nadie está encerrado la luz a qué hora se prende a qué hora se apaga pero señores que ustedes quieren con una persona que se afugó dos veces en verdad ustedes quieren que lo pongan en una carcelita así cheverona bien vamos entonces con los mensajes de YouTube para volver al tema de los hijos del señor Ricardo Martínez y la explicación jurídica que les he dado en virtud de lo que realmente ha acontecido en Estados Unidos la detención y cómo se ha ido transformando y desfigurando la información real en nuestro país hasta llegar a ser básicamente un fundamento de una face news impulsado de una manera impresionante o sea a todos nos tienes que dar por investigar de alguna forma y yo también quisiera que los voy a grabar un video ahora antes de irme señora canciller yo quisiera que los expedientes también se muevan tan rapidísimo como las tradiciones yo necesito eso nosotros los abogados necesitamos eso que las cartas rogatorias también se muevan rápido así que ahora voy a prender la mecha Liani voy contigo oiga dice por acá este show lo tiene Balvin Herrera solo busca sacarle plata a los Martinelli Irina Morales y el padre queda sin empleo como procedo para solicitar una rebaja de pensión de alimentos el padre es el que está escribiendo me imagino él tiene que ir al juzgado donde le establecieron la orden de dar una pensión alimenticia y automáticamente colocar al juez anuente de la condición ahora que ha tenido con el trabajo porque eso es colocarle la información de que se puede retrasar sin embargo eso no hace exclusión al que el juez decrete los desacatos si no cumple porque así como él come y duerme aunque no tenga trabajo los niños también tienen que comer y dormir así que te aconsejo que vayas y hagas eso pongas al juez en auto de lo que te está pasando pero despabila te ha conseguido un trabajo porque no creo que te vayan a disminuir la pensión por eso porque los niños no dejan de comer porque tú tienes o no tienes trabajo al contrario tienes que moverte a buscar un trabajo adelante Liani oiga dice por acá Luis Carlos creo a manera de corrección que no es un juicio per se se trata de una presentación ante un juez de inmigración exacto sí sí pero para efectos de inmigración al final del día no es un no pero yo no dije un juicio yo sí lo dije no si lo dije corrijo entonces no 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 es un juicio es una presentación exacto pero sí expliqué véngase para acá pero sí expliqué que definitivamente tiene que ver con que ellos ahí van a señalar su estatus migratorio las pruebas que tengan la solicitud y que nadie sabe porque la señora Marta de Martinelli es el secreto mejor guardado que ha tenido hasta ahora y nadie se lo ha logrado sacar nadie le ha prestado atención pero esa señora es bien inteligente ustedes ni saben ellos tienen su estatus migratorio ellos tienen visa de no sé qué cosa sí ellos le revocaron la visa pero ellos ya habían hecho un estatus migratorio pero no te dice cuál lo que quiere decir que el lunes puede haber surprise amanecerá y veremos qué más Liani a ver por aquí hasta ahí han llegado los mensajes en el live chat de YouTube bueno dice por acá y si ellos de alguna manera comprueban que están legales en USA lo pueden dejar en libertad o la Interpol entonces los puede retener ya he explicado anteriormente que la Interpol la solicitud de Interpol en el caso de los hermanos Martinelli no es una detención per se es una solicitud de colaboración así que vamos a esperar qué pasa el lunes por lo que yo estoy viendo pareciera que tuvieron un estatus legal que nadie sabía o probablemente hayan pedido asilo sin embargo hay que ver qué es lo que va a resolver el juez de migración tal cual como dice el cibernauta al final del camino dependiendo de esa audiencia pueden ellos determinar si se van o si definitivamente espérame un minuto si se van o si definitivamente lo deportan o qué va a pasar con su estatus migratorio recuerden que uno no puede estar en ningún país sin un estatus migratorio definido o legal ok Leani vámonos con la consulta rapidísimo cuál es la primera oiga la primera consulta que tenemos cómo hago para vender la casa que es de mi esposo cómo hago para vender la casa que es de mi esposo ok primero que para vender la casa de tu esposo tiene que haber estado constituido el matrimonio entre ustedes dos y no haber hecho capitulaciones matrimoniales en ese sentido tú puedes llegar a un acuerdo con él para vender la casa y primero ya les he dicho anteriormente pagan la hipoteca y después que pagan la hipoteca porque aunque la casa esté a nombre de él solamente escúchese bien y no hicieron capitulaciones matrimoniales la casa está dentro del régimen de ganancias del matrimonio aunque solamente esté a nombre de él porque él debió haber hecho las capitulaciones si se casaron después de 1995 si usted se casó antes de 1995 la casa es de él no jorobes porque la casa es de él si se casó después de 1995 hay una norma legal que establece que tiene que haber capitulaciones matrimoniales de lo contrario aunque usted haya teniéndose bien antes le pertenece al régimen del matrimonio voy contigo Liane oiga por acá quiero cobrar un testamento ¿qué hago? ok si quieres cobrar un testamento lo primero que tienes que hacer si tú eres la beneficiaria o declarada heredera universal tienes que automáticamente presentar dependiendo del domicilio donde estén los bienes un juicio de sucesión testada porque tienes un testamento con toda la de la ley una vez que haces ese juicio tienes que tener un poquito de chimpilines porque tienes que pagar un par de cositas tienes que pagar el evalúo tienes que pagar el perito tienes que pagar algunas cositas dentro del proceso para poder que entonces se legalice ese testamento y la juez o el juez de la instancia civil dependiendo del monto del testamento de los bienes declare a ti como heredero universal de los bienes del causante ¿quién es el causante? el que petateó el que se murió siendo así entonces tú puedes hacer efectivo un testamento donde tú eres el heredero universal recuerda que el testamento lo dice pero tú tienes que buscar que lo declare un juez Liane ¿tienes alguna otra más? ya hasta ahí sería bueno vengase para acá porque vamos a cerrar este programa oye el testamento exacto muy bien vamos a cerrar el programa hoy yo quiero mandarle un sentido pésame a la familia Carrera perdón a la familia Sierra siendo Miguel Ángel Sierra partidario de que tiene que ver con el partido PRD y que perdió la vida esta mañana en un tema donde dice que estaba haciendo temas políticos y lamentablemente pues le dio un infarto y perdió la vida este señor no lo conocemos por activista político yo lo conozco porque su hijo está con mi hijo en la escuela y lamentablemente pues lo hemos perdido en el día de hoy conocemos a su familia a su hija pequeña a su esposa Emily y porque compartimos con ellos en muchas ocasiones por el tema del fútbol y del colegio que pérdida más grande de repente hoy salimos y no sabemos donde vamos y uno no sabe debo entender que si estaba sufriendo quebrantos de salud en virtud de la presión alimenticia la presión arterial y es un tema que si no te cuidas pues hoy te las puede cobrar quiero mandarle nuestras condolencias y pues paz a su alma y resignación a sus familiares de verdad que pienso mucho en el pequeño Mike y en la niña que está dejando y fuerza Emily para que pueda seguir adelante haciendo un paréntesis de todo esto entonces nosotros nos vamos a retirar esperando que esta explicación del día de hoy de así somos legalmente usted le haya funcionado usted también se trate de investigar un poco más no se monte en el carrito de lo que se dice porque a veces es más fácil repetir lo que uno escucha mil veces eso me lo dijo un señor en China y me ha quedado clarísimo desde mucho antes pero ahora lo aplico más porque dice más vale ver con tus propios ojos que repetir mil veces algo que tú nunca has visto eso me gustó lo siempre lo he aplicado en mi vida se lo comparto para que usted también lo haga oye voy a sofocar a la cancillería también por los temas de las cartas rogatorias y voy a sofocar al ministerio público porque todos los casos deberían moverse rápido y más uno que cargo por ahí que ya se los voy a publicar pronto que tiene que ver con la dirección de seguridad nacional con la DIAZ con la institución del gobierno que emite permisos de armas yo le voy a contar ¿cómo se llama eso? eso es como un cuento de la cripta en la cual yo he quedado involucrada y que usted no tiene idea eso que han que han que ha salido por ahí dice que que lo funciona no eso es un detalle a lo que yo le voy a comentar a usted pero déjeme presentar la querella penal primero porque usted sabe que a mí me gusta hablar cuando ya tengo los documentos y después le voy a echar el cuento que usted va a quedar en posición de ballet diciéndole a la gente eso hacen los funcionarios sí allá hay de todo corrupción de servidores públicos asociación ilícita para delinquir falsificación de documentos hasta notarios hay metido ahí usted no tiene idea y sí yo me fui como a coger un paseíto por fuera porque de verdad que yo no sabía cuánta porquería era la gente capaz de hacer en una institución donde se supone que deben salvaguardarnos a cada uno de nosotros a usted a mí y a todos los que van ahí porque ahí lo que se da es permiso para fuegos artificiales se da permiso para aporte de arma se da permiso para tenencia de arma pero ¿saben qué? también se puede suspender y yo voy a soltar esa bomba porque no me interesa el que firmó el que no firmó el que dio testamento no testamento no el que dio declaraciones falsas en virtud de platita no sea tan runcho más rico es dormir en paz limpio que estar durmiendo para saber si me van a llenar la casa en este momento puedo tener 10 centavos porque ustedes saben que acabo de venir y viajar 10 centavitos pero estoy feliz y me voy a dormir en mi casa feliz por lo menos tengo gasolina para llegar y si no tuviera gasolina me voy en bicicleta pero yo no ando en mundo de apariencia ni de pendejadas porque la mentira tiene patas cortas y se va a saber más tarde que temprano usted no tiene idea de la cantidad de gente que va a salir a soler o sea Odebrecht es un detalle a lo que yo le estoy sacando y usted sabe que es lo más cómico que la gente se queda como que dice que ahí sí eso no puede ser hay gente que hasta le resulta normal a mí la verdad no me resulta normal que esa institución que está en pantalla esa que está ahí ese edificio así se llama DIAZ Dirección de Seguridad Pública de Panamá donde se emiten los permisos de arma anden tanta porquería que antes de que yo me fuera de viaje volvieron a cambiar al director que era interino ahora pusieron otro y todavía estoy esperando que me den respuesta pero no me la van a dar porque ya ordenaron auditoría pero usted no tiene idea usted no tiene idea las cucarachas le quedan chiquitas de lo que yo encontré ahí o sea ya me voy porque me va la cosa de nuevo y yo acabo de venir relajada ah ahí está mira el fiscal con el que yo conversé el fiscal David Mendoza y el tema que tiene que ver con corrupción señores yo no estoy hablando porque a mí me porque a mí me dijeron esta que está aquí tiene la prueba certificada y autenticada de todo lo que estaban haciendo los funcionarios de esa institución incluyendo a los que tenían que ver con asesoría legal es una vaina impresionante y ¿saben qué? involucra gente de afuera porque para que yo te corrompo a ti como funcionario yo también soy otro corrupto ajá como pasa con las boletas así mismo funcionario notario y abogados le echo ese encuentro ese encuentro se lo echo la próxima semana me voy que el tiene que ver a su perro yo tengo que ver yo tengo que estudiar ciencias naturales cuéntese bien cuídese ¿ya estás mejor? me voy a quitar de aquí porque estás medio medio fermita cuídese ande con cuidado escríbanos arroba así somos legalmente estamos por aquí para ayudarlo aunque sea gratis en esta hora hora y diez minutos pase buenas noches porque así somos legalmente chao pescado eh no 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 no